bueno amigos de youtube aquí os estoy enseñando cómo va la construcción del del nuevo palomar y la idea que llevo os voy a ir explicando bueno arriba hay una terraza que está todavía sin terminar donde voy a poner cajones de vuelo esta es la entrada aquí va a ir aquí en este hueco pues va a ir una pared con una puerta y aquí voy a hacer unas unidades ahí enfrente de mensajeras de cría o pichones ya veremos este otro hueco lo tengo reservado para para mí reclamos de peris que tengo tres o cuatro pájaros pues aquí los tendré en estos 200 litros que vienen con agua lleva su boya y luego va repartiendo agua a los bebederos automáticos de la sección ahí hay una batería que da la salida del palmar a un voladero este voladero de aquí cuando no tenga las perdices pues abrir ese voladero para que las palomas también puedan salir aquí y pondré una bañera para que se puedan bañar y bueno aquí os explico aquí va aquí va lo que es el palomar aquí va una pared ¿vale? y ahí voy a hacer un cuarto pues para meter los piensos y meter pues todo relacionado con el campo piensos y demás de los animales con su puerta que van esas dos puertas una puerta va aquí y la otra va ahí ¿vale? y bueno pues este va a ser el palomar aquí les he puesto su bebedero automático en este frente estoy haciendo cuatro cajones de vuelo veis que hay tres piqueras la tendré la dejaré para la salida de las palomas cuando quiera abrir la del palomar las dejaré y aquí estoy haciendo si lo veis estoy preparando pues por cada gatera van preparadas dos cajones uno a la izquierda y otro a la derecha cuando abra uno cierro al otro para que salga por la trampilla y ya ves aquí se ve un poquito mejor que están poniendo el zampo lleva dos raíles tú abres a un palomo y le das salida a la automática cuando ya quieres volar el otro palomo le cierras la trampilla al otro y le das salida ¿vale? aquí van cuatro parados cuatro pájaros de vuelo ¿vale? cuando ya esté terminado os lo enseñaré justo aquí de abajo pues seguramente a ganidales también en este frente pondré tengo dos jaulas de 16 huecos una la pondré en este lado y la otra la pondré en la pared chaga aquí ¿vale? y justo debajo de lo que es la alcalde haré todo en iguales con bobadilla ¿vale? para que las palomas puedan triar un poco más desahogadamente ¿vale? hasta la altura de los cajones más o menos más o menos lo haré hasta la altura de los cajones para que no haya huecos ni se puedan meter por ahí tampoco ni dejarlo todo bien cerrado y bueno pues ahora voy a subir a la terraza que está a medio hacer esto lo estoy haciendo yo pues en mis ratos ¿vale? la verdad que pues estoy tardando ya llevo cinco o seis meses con el palomar pues bueno poco a poco lo voy enjaretando y aquí pues es donde va a ir la terraza de vuelo ¿vale? aquí pondré voy a levantar una pared a esa altura aquí en el fondo y en este lateral ¿vale? aquí pondré pues sus cajones de vuelo también y nada allí tengo palomas ¿vale? para mis palomos para que empiecen a trabajar la verdad que aquí palomas no faltan y bueno esto es todo espero que os haya gustado el vídeo y pues todas las sugerencias que me podáis hacer bien acogidas son ¿vale? toda la cuestión es mejorar venga un saludo amigos vamos a ver Gracias.